El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, llegó a sufragar. El Colegio Guatemala, local de votación del Edil, recibía desde muy temprano principalmente a adultos mayores, en un ambiente que se desarrollaba con normalidad. Hemos visto el recorrido por los locales, que la gente de la tercera edad, los adultos mayores, la verdad cumple con una tremenda responsabilidad, realmente admirable. Yo creo que esa generación de ciudadanos, sin duda que tiene una conciencia cívica y una educación cívica bastante importante. Lo importante es participar, es fortalecer la democracia y eso es lo que todos esperamos. El jefe comunal llegó en compañía de líderes del comando de la banderada de la nueva mayoría, en el día en que Chile decidirá entre dos visiones del país. Estamos muy contentos recorriendo ya varios locales de votación, yendo ahora a nuestros apoderados. Muy contentos porque hoy día lo que estamos viviendo es una fiesta de la democracia, donde todos los ciudadanos definen el destino de su país. Y por eso mismo es muy importante hacer este llamado, que la gente no se reste de un proceso, que lo convoca, que le interesa, que le preocupa y donde no puede dejar que otros decidan su futuro. Sin duda los jóvenes han sido partícipes de este proceso. Los jóvenes hemos construido el programa Michelle Bachelet en las distintas aristas, a través de foros ciudadanos, reuniones, donde hemos dicho que estas son las principales problemáticas del país y estas son las posibles soluciones que nosotros creemos. Las juventudes han sido protagonistas hace un tiempo, primero marchando, exigiendo los cambios que hoy día muchos de los candidatos, especialmente Michelle Bachelet, han logrado incorporar en el proyecto País que viene. El llamado es a sufragar y decidir quién gobernará nuestro país los próximos cuatro años. No te quedes en casa sin ser parte de esta fiesta republicana. Gracias.